Voy a hacer una gráfica. Al eje que está tumbado, ¿cómo se llama? X. Y a este, ¿cómo se le llama? Bueno, pues en X voy a poner el tiempo. Y en Y voy a poner el espacio. ¿Qué es lo que hay en el universo? Tiempo y espacio. ¿Cuánto tardáis en el instituto? ¿Cómo se supone que Paquito vive a mil metros del instituto? Un kilómetro. Pero vamos a ver por qué tarda media hora en llegar. ¿Eh? ¿Por qué tarda? ¿Eh? Va a comprar pan, ¿no? Pues sale de su casa y recorre en 5 minutos 500 metros. Va todo corriendo. Va a llegar rápido. Va a tardar media hora. Pero se acuerda de que se le ha olvidado el compás y el transportador. Entonces, tiene que volver a su casa. Se va al instituto, tío. Vuelve a su casa. Y luego tira, coge las cosas y va a la puerta de la casa de su amigo. ¿Vale? ¿Dónde espera que baje 5 minutos? Y cuando baje el amigo 5 minutos después salen los dos andando tranquilamente y llegan al instituto. ¿Vale? Avanza, retrocede, avanza, está parado, avanza. No tiene más. Interprete una gráfica y no tiene más. Os lo pueden complicar pero no es complicado. No tiene más. Gracias.